Luego de que el Consejo Directivo de la GIA Paz decidiera incrementar las tarifas de agua potable, el alcalde capitalino Ulises Mejiaro manifestó que el aumento no puede ser tan sorpresivo, ya que impactará en los bolsillos de la ciudadanía al elevar de 8 a 14 pesos el costo por metro cúbico de agua. Estamos totalmente en contra de ese incremento, en contra porque no estamos de acuerdo en que únicamente la ciudadanía absorba el problema financiero de la GIA Paz. Igualarnos a otros estados o a otras ciudades incrementando 85% de un día a otro o de un año a otro. Lo que buscamos es que sí tenga obviamente el respaldo financiero del organismo, pero se requiere un gran acuerdo, un gran acuerdo primero en los tres órdenes de gobierno. Aseguró que en la próxima reunión del Consejo Directivo buscará replantear el aumento y propondrá realizar una rehabilitación integral de la red mediante un proyecto en el que se apueste por energías renovables. Asimismo, destacó que el servicio de agua potable no es eficiente ni lo será con todo y los incrementos, por lo que exhortó a la Junta a ser congruente en el tema de austeridad. Que seamos congruentes con el gasto, que sea un gasto responsable, sobre todo en el tema administrativo. Yo planteaba una auditoría a la GIA Paz para detectar las áreas de oportunidad, dónde es eficiente y dónde no es eficiente, para poder nosotros obviamente hacer los ajustes necesarios. Una campaña también con los ciudadanos del cuidado sobre la cultura del agua. Queremos replantear en la próxima sesión del Consejo el tener este análisis del incremento, el que fue excesivo y el poder también reformar la estructura orgánica del Consejo Directivo. No es posible que solamente los alcaldes tengamos cuatro sillas de diez espacios disponibles. Por su parte, el secretario de Gobierno de la capital, Iván de Santiago, denunció que páginas apócrifas manejadas por intereses políticos han hackeado las cuentas oficiales del ayuntamiento para tratar de desprestigiar al Edil, al asegurar que estuvo de acuerdo con los incrementos. Difunden muchas noticias falsas que no tienen que ver con la verdad. Y bueno, se han clonado las páginas del ayuntamiento, el ayuntamiento Zacatecas, se ha clonado la página personal del alcalde Ulises Mejiaro, se han clonado páginas de medios de comunicación como agenda política. Hemos detectado que muchas de estas páginas, la gente que las promueve, pues son afines al grupo político y a la familia de los Monreal, hay que decirlo así, con todas las letras. Ellos son quienes promueven este tipo de noticias falsas con la intención de debilitar la presencia política del alcalde en Zacatecas. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.